Para Ipi, a Franciquito vence, Fred, buena pelota, el increíble, gooooo, Marco Hulk, 3 a 0 señor Mendieta. Bueno, simplemente aquí apareció Primero el pelotazo De David Luiz Sobre Neymar Lo raro de esto es que cuando recibe Neymar Recibe solo prácticamente Recibe de espalda sobre los dos centrales O lateral y central Y la magia sale a reducir ahí Sabía que su compañero se movía al espacio Se la tocó de tacón Y de parte izquierda izquierda La manda a la base vertical Y de parte izquierda